Tras las huellas de la historia La señora Marta Barbosa compartirá un gran relato de su vida, de sus labores y de sus obras este lunes 4 de diciembre desde las 5 de la tarde entra la Huellas de la Historia por Televisora del Sur Canal 14 profesora y escritora con muchas historias para contar Ella nació aquí, en San Isidro del General, en el barrio Liceo Unesco y su infancia la define así Y ahí tuve una infancia muy linda, yo era una de las menores en una familia y generalmente uno se siente muy chineado, ¿verdad? Y además de que estaban los demás familiares, ¿verdad? Este, los primos, los tíos, era cuando se usaba que como que todos vivían en un mismo barrio Toda la familia, casi toda la familia, ¿verdad? En su época de secundaria tuvo que caminar un poco para llegar hasta el Liceo Unesco O con lluvias o lo que fuera, porque yo iba desde el Bajo Dorotea hasta el Unesco a pie A pie Todos los días De veras A pie Sí, y algunas veces uno tenía hasta que llevarse los zapatos en una bolsa Porque el camino del Alto de Alonso era un barro colorado que no se quitaba, ¿verdad? Entonces uno, si le tocaba educación física, tenía que llevar las tenis guardaditas, ¿verdad? Estudió para docente, tuvo grandes profesores a lo largo de sus fases educativas Y comenzó su vida laboral en convento en Buenos Aires Empecé a trabajar en convento de Buenos Aires En una escuelita única Donde yo tenía que ser hasta la directora, ¿verdad? Porque eran pocos alumnos, no había nombramiento de otro maestro o de más maestros Ahí empecé mi aprendizaje como maestra Porque por más buenos profesores que uno tenga, se aprende en el trabajo Y sus inicios en el arte de escribir En mis años de maestra yo escribía Y algunos de mis poemas fueron publicados en periódicos de la ANTE En el Liceo Unesco también escribía Pero generalmente escribíamos, pero los poemas los ponían en un periódico mural Entonces se ponían ahí y los demás alumnos los leían Fue compañero mío Fabio Herrera, un pintor muy famoso Fabio, por ejemplo, llevaba sus artículos de pintura, ¿verdad? De los pintores famosos Yo algunas veces ponía poemas en el periódico mural, me gustaba Recuerda que pasó horas y horas por las noches escribiendo Generalmente yo escribía en la noche Duraba a veces, bueno, una de la mañana, dos de la mañana Escuchando los pájaros y escribiendo, ¿verdad? Escuchando los pájaros porque ya no había el ruido de la vecindad donde vivo yo Ahí es donde yo escribía Y su gran obra, Dorotea, la primer mujer correo de esta zona A mi mamá, las dificultades que ella pasó Lo más duro que ella pasó Fue cuando el resguardo de aquí Le encomendaba a ella traer reos Porque San Isidro, aunque era un paraíso Era una belleza, ¿verdad? Si nos ponemos a ver el paisaje En esa época era algo lindísimo Doña Marta Barbosa, esto y más Entre las Huellas de la Historia Por Canal 14, este lunes 4 de diciembre a las 5 de la tarde Y viernes 8 a las 8 Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas